Los hombres, dice, ¡eh! ¡Sabor! Los actos por los caminos de Ramones a Tera Me encontré una morenita como una flor al cortar Corriendo por los caminos de Ramones a Tera Me encontré una morenita como una flor al cortar Estaba tan regga de lindán que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ¡ay! ¡Qué mal voy a quedar! Estaba tan regga de lindán que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ¡ay! ¡Qué mal voy a quedar! Y si ya no me quiere, ¡coma de los ay! ¡Qué mal voy a quedar esta noche! Pero por lo pronto sí que nos ha paseado ¡Sa! ¡Sa! ¡Ha! 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 ¡ Sé lo que sentí Ella me dice llorando Yo también le digo así Estaba tan requete linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay, qué mal voy a quedar Estaba tan requete linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay, qué mal voy a quedar Estaba requete linda la colorada A robar esa rocina nomás Y se acabó Ese aplauso